¿Cuál es la importancia que está abierta la legislatura para hacer con el diagnóstico del trabajo? La última pregunta tiene que ver con esta reforma a los puertos. La mayoría de las grandes detenidas que exista una regulación, una ley abstracta. Vamos a discutir con total responsabilidad de esa iniciativa como lo hemos hecho con otras. Las comisiones dictaminadoras harán su trabajo, estarán a disposición de los interesados para escuchar sus puntos de vista y no habrá, como no ha habido en otros temas, una decisión de voto pronto o irresponsable. Perfecto, gracias.